Mira, como se viene navidad, como se viene navidad, está para ver unas bromas con regalos falsos en navidad. No sé qué opinan. Shitpost está para ver un poquito más de shitpost también, eh. Vamos a ver esto, vemos qué onda. ¿Testeamos? ¿Me segundean? ¿Tuki? ¿Me segundean con esto? ¿Urre Traeger? Sí, sí, pinta, pinta. A ver... Un regalito. ¿Tadiste un celular a miñito Dios? Sí, ya te lo trajo. A ver, ábrelo, perro, ábrelo. ¿Un iPhone? Ah, no mames. ¿Te lo suyo, miñito Dios? ¿Niñito Dios? Ah, no, se puso re mal, boludo. Amigo, ¿vieron la cara? Me he hecho acordar del meme ese de Ralph, ¿viste? De los Simpsons. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! ¿Qué es eso? Tengo aplicaciones, hay que jugar, tengo las aplicaciones. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Lo llenaron de medias? Se mata más pizzelado que no sé. ¡Uh! ¡Zorrócalo en todo! ¡No! ¡La Wii! ¿Se acuerdan de la Wii? ¡Épico! ¡Ay! ¡Me da la cara de la nena! ¡Se ha llevado una desilusión! ¡No! ¡No! ¡Qué angustia! ¡Me va a dar esto, amigo! ¡No! ¡Mirá cómo está! ¿Para ti? ¡Rompete la caja de la Wii! ¡Está loca! ¡Rompete la caja de la Wii! ¡Me da la loca! ¡Está bien! ¡Bien troleado! ¿Cómo vas a romper la caja de la Wii? ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Sácalo! 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 ¡Karioca! ¡Sácalo lo que tiene adentro! ¡Sí! ¡Son los cuadernos! ¡Ay! ¡La manda a la estudia! ¡Ay! ¡Sí, algo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Mirá la cara! ¡Mirá la cara de horror! ¡Sácalo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡A ver! ¡Enseñame! ¡Ay, lo puedo roper! ¡Lo puedo roper! ¡Séguien ya! ¡Fíjate! ¡Helgui! ¡El Grinch! ¡El Grinch! ¡A tu... no! ¡Uy! ¡Este se va a espiolar! ¡Este se va a espiolar! ¡Esto como loco! ¡Este se va a espiolar! ¡Este se va a espiolar! ¡Cody! ¡Este se va a espiolar! 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 ¡¿Qué?! ¡Este se va a espiolar! 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 ¿Qué dijiste? ¿Tienes bloques? No ¿Tienes bloques? ¿Qué momento de mierda debe ser? ¡Mira la cara como diciendo! ¡Y encima metas era mal! ¿Qué está en la caja? Me y mi casa nos ayudaremos a la palabra ¡Es cierto! ¿Eso es? ¿Tienes algo en la caja? No Sí, sí, de la saque ¡Ojo! ¡Uy, se quedó en shock! ¿Qué es eso? ¡A play! ¡Yeeey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fetejá y no la abras ¡No la abras! ¡Por favor! ¡Me vas a matar! ¡No, no! No, mira, está viendo todo lo que va a poder jugar ¡No! ¡Thank you! ¡You're welcome! ¡Oh! ¡This one is for you and them! ¡That's for me! ¡Está endemoniado! ¡Me son! ¡Gracias! Se te abrí la negro, dale Mandale Hola, negrazo Ay, es la 2 O la 3 No sé No, no, mira, mira la cara No, lo matas Lo matas Lo matas No Otro año esperando No, no No, 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 no... ¿No lo creías? Y el tuxto vas a abrir y abre Toda la semana Cállate Yo no lo abrí Yo no lo abrí Papi Ya lo rompiste ¿Qué? ¿Ya lo rompiste? No Ya lo rompiste, hermano ¿Qué es que voy a decir esto? No A ver, abrenos No No ¡Callaste un poco, nena! Estoy grabando Jugar Ya, hija, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que le pediste al viejito pascuero? ¿Te acuerdas? No, era lo que tú más querías Más, más, más ¿Querdas? Un perdi-boom No, perdi Tú nunca querías ¿Tú pediste eso? ¿O pediste un...? ¿Qué cosa? ¿Un tablet? ¿Te habrá traído el viejito más con un tablet o no? Me parece... Permiso ir al baño ¿Qué? ¿Qué será? ¿Un tablet o no? ¡No! No, pero por lo menos Amigo, por lo menos cortasela bien Por lo menos Que sea una madera linda Mirá esto, boludo Parece que la morderon 15 perros, boludo ¡Dale, dale! Hija ¿Qué huevos traes? ¿Qué huevos traes? Se le cae risa No, mirá la nena Hasta buscar el boludo ¿Qué le pasa? Está reposeído, amigo ¡Míralo! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo arruinarle la vida a un nene en dos segundos, boludo? ¿A quién le toca ahora? Todos le dan un beso cuando recibieron la play Yo voy a confesar que hice lo mismo Yo me cago de risa ahora Porque sé que es fake Pero yo hice lo mismo Yo tenía la caja de play con el FIFA ahí A mí me dio un beso Yo lo admito No me arrepiento En cambio la mía si era real ¿Entendés? Porque no llegaba a ser real Iba a terminar todas las piñas Iba a terminar todo muy mal Iba a terminar como el horto todo Recalculando Estaba hueando yo Lees bien, lees bien ahí Sale pollito Envidia Envidia Uh caro Que se siente hijo Que quiere el computador Le devuelve el play 4 entonces Regálame el play 4 Hace como el Fernanfloo A ver ¿Con el Fernanfloo? Igual dijo con esto lo compro dos computador O sea Feteja tanto para venderla después Emocion Emocion Era un pack para jugar al computador No Oh Me meo ¿Qué dice la hoja? Son bien malditos Son bien malditos Igual este es más grande ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Oh igual le dolió Mirá la cara Le dolió ¿Qué dice? ¿Qué dice? Igual le dolió Y bueno amigos Aquí termina esta divertida Y al mismo tiempo cruel compilación Coméntame acá abajo ¿Qué te pareció este? Estuvo bueno A mí me gustó Lindo Lindo video Qué emocionante Que es la navidad Uno se pone a pensar ¿No? Qué emocionante Que es la navidad Uno se pone a pensar Boludo Qué lindo que es la navidad De ahí Que es la navidad ¡Suscríbete al canal!